Muy bien, ahora sí, buenos días con todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de los Empecemos Entendiendo Webinars del mes de septiembre de 2023. Hoy cerramos esta semana que empezamos el pasado día lunes y lo haremos con Pia Copede y quien nos va a brindar el webinar de introducción a las etiquetas autoadhesivas. Haciendo una breve reseña de Pia, ella es técnica superior en diseño gráfico y publicitario, diplomada en economía circular, actualmente se desarrolla como diseñadora digital en Brandlive S.A., además de realizar trabajo freelance de packaging e identidad. También es docente en el Centro e-Learning de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina y en la plataforma Educación IT. Antes de cederle la palabra a Pia, les recordamos a los participantes que pueden utilizar el chat para generar sus preguntas y respuestas y una vez que Pia culmine su exposición, le haremos conocimiento de las interrogantes que ustedes hayan tenido. Sin más Pia, te agradecemos que estés acompañándonos el día de hoy y te cedo la palabra. Bueno, primero muchas gracias Alejandro por la intro y bueno, bienvenidos a todos. Buenos días para quienes están en Lima, en México y casi buenas tardes para quienes están en Argentina. Bueno, yo para empezar, yo siempre cuando armo webinars, cuando armo charlas, siempre me gusta poner alguna frase como disparador y bueno, en este caso elegí esta que dice Las etiquetas autodesivas son el puente entre tu producto y tu público. Dentro de mi experiencia profesional, trabajé algunos años en la industria del vino y había una frase muy conocida en el ambiente que era La primera botella de vino la vende el diseñador. Por ahí los venólogos se enojaban un poco con la frase, pero tiene algo de cierto. Las etiquetas y como el diseño en general, ese puente es lo que llama la atención del consumidor, entonces el primer producto siempre lo vende el diseñador o lo vende el diseño. Bueno, para empezar, estos van a ser un poco de los temas que vamos a ver brevemente hoy. Vamos a ver una breve reseña historia de cuándo y dónde surgieron las etiquetas autodesivas, cuál es la estructura, cuál es el ciclo que pasa la etiqueta desde que nace hasta que llega el producto al usuario, Cuáles son los sentidos de bobinación, papeles frontales, ya sea la fabricación y los acabados del recubrimiento, películas frontales, Cuáles son las ventajas y qué tipos existen, y los segmentos del mercado en los que son ocupadas las etiquetas. Bien, y como para empezar un poco de reseña histórica de las etiquetas, tenemos a este señor, que es una foto muy muy vieja, que es quien fundó la primera empresa de etiquetas autodesivas, quien creó la etiqueta autodesiva. En 1935 fundó la empresa Avery Adhesives, que fue en Los Ángeles, si no me equivoco, que fue el primer producto que fue, era una etiqueta que se pegaba. Después de los 90 se mezcló con otra empresa que se llama Denison Manufacturing, y es actualmente la empresa Avery Denison, que es una empresa muy conocida de etiquetas autodesivas. Esto, cuando surgió la primera etiqueta, bueno, se desarrolló el primer proceso para fabricar esas etiquetas autodesivas, y antes las etiquetas se adherían a los productos utilizando como métodos mucho más complejos, como pegarlas, como cuando pegamos los carteles en las calles de la propaganda política, por ejemplo, que suelen usar cola para pegarles con un pincel, esto para hacer una línea de productos era un proceso muy complejo y llevaba más tiempo y más esfuerzo. Entonces Avery tuvo la visión de simplificar ese proceso y crear las etiquetas ya con, dentro del papel, un adhesivo en la parte posterior. Entonces fue algo revolucionario en la época, está bien, obviamente entre los primeros años del 1900 está toda la revolución industrial, y fue un momento en que salieron muchas de estas nuevas invenciones, así que bueno, fue un proceso muy importante. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, que son las estructuras típicas de una etiqueta autodesiva. Se suele, van a encontrar muchas imágenes referidas a esto, a algunas se les aplica una capa más, pero bueno, para analizar, para una introducción, esta estructura es la básica. Primero tenemos la parte frontal, que es la parte visible de la etiqueta, es donde vamos a imprimir toda la información, donde va a estar todo el diseño y cualquier elemento visual. Puede ser de distintos materiales, puede ser de papel, de polímeros plásticos, como el polietileno, el polipropileno, y otro tipo de materiales, como mucho más especializados, pero generalmente las más básicas suelen ser de papel. La elección del material del papel frontal va a depender del entorno en que se va a usar ese etiqueta. ¿Qué resistencia voy a necesitar para la humedad, para la oración, o para cualquier otro factor ambiental? Pongo un ejemplo, si yo estoy diseñando la etiqueta para un vino espumante, un vino espumante que tiene que ser conservado en frío. Entonces yo voy a tener que considerar que la etiqueta tiene que resistir la humedad propia de las cosas que están en frío, la temperatura, también esto de que la vamos a sacar del frigorífico, de la heladera, y esa temperatura va a subir y va a tener que seguir resistiendo esos cambios de temperatura, que podría ser, no sé, por ejemplo un papel frozen, acá en Argentina se le suele decir frozen o frozen. Pero bueno, eso son, la elección de los materiales siempre va a depender del entorno. Después tenemos la capa adhesiva. El adhesivo, bueno, va a ser el componente que va a permitir que esa etiqueta se pegue a la superficie del producto o del empaque del envase. Hay muchos tipos de adhesivos, generalmente tienen características como, los vamos a elegir por qué tipo de adherencia, qué permanencia tiene ese adhesivo, y qué resistencia también tiene a la humedad y a la temperatura, que son los factores que generalmente son los que más afectan a todas las etiquetas. Los adhesivos también pueden ser permanentes, pueden ser removibles, pueden ser que los puedo reposicionar, y esa elección de, bueno, qué tipo de adhesivo voy a usar va a depender del tipo del mensaje, del tipo de producto, no sé, por ejemplo. Si yo quiero poner una etiqueta de seguridad, puedo utilizar un adhesivo permanente para evitar manipulaciones o para detectar si hubo una manipulación de la etiqueta de seguridad, por ejemplo. Entonces yo elegiría un adhesivo que es permanente. Y por último tenemos el soporte, que también se le suele decir liner, que es el material que sostiene y protege al adhesivo antes de la aplicación. Generalmente puede ser una película plástica, puede ser papel siliconado, que es muy común, incluso papel glassine, que en menor medida se puede encontrar, pero también es una posibilidad. Generalmente lo más abundante es el papel siliconado. El soporte también facilita la manipulación de esa etiqueta, porque nosotros vamos a estar, durante el proceso de impresión y de aplicación, imagínense tener solamente el frontal y el adhesivo. Se pegaría por todos lados y no llegaría en buenas condiciones. Entonces facilita la manipulación y protege ese adhesivo. Generalmente lo que se hace es, con el liner, después que se aplica la etiqueta sobre el producto, se separa del frontal y se descarta. En lo que es la economía circular, obviamente se trata de tener en cuenta de, bueno, qué se puede hacer con ese material para que no vaya a la basura. Pero eso sería otro tema, pero bueno, muy importante. Qué puedo hacer yo con el liner, si se puede reciclar, si lo puedo reutilizar para otra cosa. Vamos con el ciclo de la etiqueta. Cuando yo recibo la etiqueta, el usuario recibe la etiqueta, ha pasado por todo un proceso anterior. Primero tenemos la capa 1, que va a ser quien suministra ese papel. Quien suministra el frontal y el liner, que también se le suele decir papel de respaldo. Entonces va a ser quien fabrica ese papel. Después tenemos el siguiente paso, que va a ser el proveedor de etiquetas. Quien convierte esos grandes pliegos de papel en etiquetas. Que las prepara el papel en los rollos de etiquetas, le coloca el adhesivo, le coloca el liner. Después que prepara, que convierte, que prepara estas etiquetas en etiquetas en sí, valga la redundancia, pasa al convertidor. El convertidor sería quien serían los impresores. Pongo el ejemplo de la industria del vino, que es la que se me viene primero a la mente. La empresa, la bodega, hace la compra en el proveedor de etiquetas y luego las envía a un impresor. Que puede ser láser, offset, etc. Generalmente suele ser offset. Acá se le imprimen toda lo que es la información, el diseño, si lleva algún acabado especial, si lleva, en cuanto a acabado, alguna serigrafía, algún barniz, algo de tallas en dorado, etc. Después tenemos el usuario final, que sería, acá tenemos como usuario final a la empresa. ¿Por qué suele pasar? En algunas empresas grandes, por ejemplo, que tienen información variable esas etiquetas, pasan por otro proceso dentro de la empresa. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del vino. Yo envío a mi impresor, a mi convertidor, los bobinados de etiquetas y hago que haga un diseño base. Porque, no sé, mi vino va cambiando la añada, por ejemplo. Entonces yo, como usuario final, seguramente lo que voy a hacer es reimprimir esa etiqueta que ya imprimió el impresor y hacerle algunos detalles. Es como imprimirle, no sé, las añadas que van cambiando, imprimirle la fecha de vencimiento, la fecha de elaboración, etc. Como que pasa por otro proceso. Y después, por último, tenemos al consumidor final, que es la persona que elige nuestro producto por la etiqueta. Ya sea porque le pareció atractiva o porque conoce el producto. Pero bueno, es parte de la cadena de este ciclo de la etiqueta. Bien, y después tenemos el sentido bonibinado, que yo esto lo agregué porque me pareció una info que es muy importante. Porque la tenemos que conocer a la hora de, yo como diseñadora solicito etiquetas al proveedor de etiquetas, solicito impresión al convertidor, al impresor. Entonces tengo que saber para qué lado está bobinado, para qué lado yo voy a ir imprimiendo. La salida es la colocación de la etiqueta en la bobina, cómo coloco la etiqueta. Y esa salida puede ser exterior o interior. Si yo pongo la etiqueta por fuera o la pongo por dentro del rollo. Esto siempre va a depender mucho del proveedor y va a depender también de la maquinaria que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo una línea de etiquetado que necesita, recibe solamente bobinado, por ejemplo acá tenemos dos. Bueno, yo necesito, tengo que solicitarle al proveedor que me bovine mis etiquetas ya impresas en dos con salida exterior, por ejemplo. Así que bueno, eso depende mucho de la capacidad que tengo yo y el tipo de maquinaria que yo tengo. Bueno, ya ahora vamos a pasar a los papeles frontales. Acá me pareció importante hablar un poco del proceso de la fabricación de papel, que suele ser similar en todas las... Dependiendo del material, puede ser madera, puede ser caña de azúcar, suele ser similar, cambian algunas cosas, pero es importante saber de dónde yo traigo el papel y cómo llega al fabricante. Obviamente obtenemos la madera o la caña de azúcar, después la madera la descortezamos, porque obviamente hay que preparar el material y no se utiliza todo el material. Bueno, después se muele, se mezcla con agua, esto que se va generando porque se va obteniendo la pasta, luego de obtener esta pasta la tenemos que lavar, la tenemos que filtrar y la tenemos que secar. Luego de esa generación de la pasta, al venir de materiales naturales como la madera o la caña de azúcar, no tiene un color blanco como el papel que solemos conocer. Entonces se suele hacer el blanqueo de esta pasta. Que para blanquearlas se usan ciertos químicos como dióxido, etcétera, que va a depender del fabricante, del tipo de papel que quieren fabricar. Eso se sigue procesando y después se introduce a la mesa de entrada, que es, si han visto o conocen cómo es el proceso de hacer papel casero, es cuando lo colocamos en una malla. Obviamente en la industria es como mucho más grande, pero bueno, es un magado donde se coloca la pasta y poco a poco vamos a ir secándola, liberándola del agua. Luego de ese proceso, como de liberarla de toda el agua, la vamos a alisar para tratar de obtener el grosor que necesitamos. Y estos son como rodillos, se suele generar con rodillos giratorios porque son maquinarias muy grandes. Después esto lo secamos, hacemos la fábrica, hace el tratamiento de la superficie, que suelen ser rodillos que le dan ese acabado final. Y bueno, ahí va a ir dependiendo del tipo de papel, pero se va haciendo el tratamiento para que quede el papel final. Luego, bueno, el típico bobinado o cortado, porque por ahí las fábricas, las que fabrican el papel antes de llegar al convertidor de etiquetas, quien genera las etiquetas, suelen vender o en bobinas muy grandes o en pliegos muy grandes. Y después, esos lo venden al convertidor de etiquetas. Obviamente, estos son todos detalles que van a ir dependiendo del proveedor. Entonces, si yo trabajo en una empresa que convierte etiquetas, cada proveedor vamos a tener que ir consultando, bueno, si venden en pliegos, si venden en bobinas, depende de la situación. Bueno, y después tenemos los acabados del recubrimiento. El primero tenemos el sin recubrimiento, que se le suele decir uncoat. Este papel sin recubrimiento, se suele también conocer como papel sin estucar, que sería, sí, como sin recubrir. Suele ser poroso, suele tener como una textura mucho más natural, es bastante suave. Gracias a esa porosidad que tiene, el papel absorbe más tinta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, si yo utilizo un papel sin recubrir, un papel uncoat, porque los colores van a ser más apagados al esa tinta absorberse más, la impresión va a ser de menor definición, como de menor calidad. Sin embargo, suele ser ideal para ciertas estéticas que yo quiera expresar, no sé, por ejemplo, que sean como tradicionales, como que de esto de elegancia, capaz con un diseño como más antiguo, porque la tinta se absorbe muy bien, y capaz que también me puede servir para algo, no sé, doy un ejemplo que se suele usar mucho en la industria del vino, algún vino de autor que tengan que llevar, no sé, la firma del linólogo, porque es una edición muy limitada, bueno, yo lo puedo escribir a mano porque absorbe también muy bien la tinta. Este papel, bueno, obviamente lo usan en otras industrias como la impresión de libros, los cuadernos, los papeles para cartas, etc. ¿Por qué? Absorbe muy bien la tinta. El siguiente es el semibrillante, que sería el semigloss. Este es como un punto intermedio entre el siguiente que ya vamos a ver, que es el highgloss. Tiene como una superficie como que también es muy, muy suave, porque tiene como cierto brillo, pero aún refleja la luz, o sea, no termina ser de brillante de que yo le llegue a la luz y refleja totalmente esa luz que se ve súper, súper brillante. Así que suele ser como muy, muy usado en otras industrias como folleto, todo lo que es material promocional, revistas, porque obviamente al no ser totalmente así recubrimiento, ofrece mejor reproducción del color, la impresión es de más calidad y no termina de ser totalmente brillante que llegue a ser amolesto para la lectura. Así que para ciertos productos viene muy bien. Después tenemos los de alto brillo, que serían los de highgloss. Tiene una superficie totalmente lisa y totalmente reflectante porque tiene un brillo muy, muy alto. Obviamente este acabado brillante es como muy atractivo, hay que tenerlo en cuenta para qué tipo de producto lo quiere usar. Ofrece también como la impresión es súper de calidad, tiene colores como muy vibrantes y muy saturados y muy nítidos. Entonces lo suelen utilizar para productos, no sé, para retail, porque necesitan que estén en góndolas y que llame la atención, que tengan alta calidad, que superen, que soporten humedad, temperaturas, mucho transporte. Y lo suelen utilizar también, bueno, proyectos de alta calidad, catálogos, póster y otras piezas de marketing que no vienen al caso del packaging, pero como para tener una comparación en qué otras industrias se pueden usar. Es re importante que, bueno, los diferentes acabados van a ofrecer distintas opciones para satisfacer las necesidades de impresión y diseño que tengamos y la elección va a depender de los factores como el tipo de proyecto, la apariencia visual que yo deseo, el uso, qué papel voy a utilizar, las preferencias en cuanto al tacto, al apariencia, al contexto en que se va a desenvolver esa etiqueta. Así que, bueno, re importante también tener en cuenta qué tipos de recubrimientos tengo. Bueno, y ahora tenemos las películas frontales, que es qué va a recubrir a ese papel frontal. Las ventajas que tenemos al uso de estas películas, que bueno, vamos, dice acá, posibilidad de tener etiquetas transparentes y cristalinas, porque le voy a agregar un brillo. Capaz que yo tengo un papel sin recubrir y le agrego una película frontal, va a ser como más brillante, obviamente la impresión no va a cambiar, pero le va a dar un brillo y eso también es un valor agregado. Capacidad de adaptarse o conformarse a superficies complicadas, porque bueno, esto yo lo puedo utilizar para etiquetas que van a ir aplicadas a algún producto, algún envase que tiene formas como más, no voy a decir extrañas, pero como más rebuscadas, no sé, como un empaque de yogur bebible, algún tipo de botella. Y bueno, al utilizar una película de papel, que suelen ser de plásticas, ahora lo vamos a ver a continuación, tienen más resistencia a la humedad, a los químicos, a los contaminantes, a las temperaturas. Bueno, ya acá podemos ver qué tipos de películas existen. Esto va a depender, obviamente, de los proveedores del país, incluso hasta los nombres cambian dependiendo del país, pero estos suelen ser los más comunes. El primero es el BOP, que es el polipropileno, perdón, bioorientado, es un nombre bastante complejo, así que simplemente BOP. Bueno, es una película que tiene un cierto proceso y mejora mucho lo que es la resistencia y la durabilidad. Suele ser muy flexible y ofrece mucha claridad, mucho brillo. Y esto se suele utilizar, esta película, para todos los productos envasados que van a estar en ambientes húmedos. Entonces, en todo lo que es cosmética, se suelen usar películas frontales. No solamente de BOP, sino de a continuación también. Por ejemplo, el MEDO, que es el orientado a dirección en máquina. Todas estas películas de MEDO también tienen como una sola dirección. Es resistente no solo a la humedad, sino a la atracción, al tipo de ambiente, de temperatura. Y son muy útiles cuando necesitamos un proceso de aplicación más complejo. Capaz que yo tengo ciertas botellas, como la que está en el ejemplo, que no es totalmente cilíndrica, sino que tiene cierta forma. Entonces, al ser tan flexible, soporta esa manipulación para tratar de aplicarla a la botella. Después tenemos el polietileno, que es como el bastante conocido, el tipo de plástico. Y bueno, también, muy flexibles, muy duraderas, resistentes a la humedad, a la temperatura. En todas estas industrias como de cosmética y de salud, como shampoos, desodorantes, todos estos productos así como de higiene personal, se suelen utilizar mucho porque van a estar expuestos a los vapores de un baño, por ejemplo, o van a ser transportados, no sé, en mochilas, etc. Entonces, necesitan que sea resistible, por eso se aplican estas películas. Después tenemos de poliéster, porque estas van a estar utilizadas en todos los que son productos que se llaman durables, etiquetas durables, porque van en herramientas, en maquinarias. Entonces, van a tener como una abrasión más agresiva, una exposición a la erosión, a los roces, como un poco más violenta. Entonces, necesitamos que esa película que recubra la etiqueta sea como mucho más durable. Entonces, se suelen utilizar estas, que son las de vinil de PVC, las de papel sintético, y las de poliéster. Estas son como mucho, mucho más durables que las anteriores, y se suelen utilizar en estos casos como más específicos, porque resisten mucho más a estos cambios más violentos. Bien. Ahora vamos con los segmentos del mercado, que es por ahí cuando yo hablo de ti. Este, creo que has muteado. Hola Pia, sí, no te estamos escuchando en este momento tu audio, aunque aparece como que si estuvieras con el audio encendido. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha bien? Ah, bien. Sí. ¿Puedes repetir la presentación de esta parte, por favor? ¿De la anterior o de esta? No, no, del segmento del mercado. Exactamente, perfecto. Sí, ya. Les comentaba de, que por ahí cuando nosotros pensamos en etiquetas, cada uno va a pensar en una etiqueta distinta. Entonces, no sé, yo por ejemplo, trabajé mucho en la industria del vino, y bueno, etiquetas del vino se usa solamente en, etiquetas autodesivas, perdón, solo se usa en la industria alimenticia o de bebidas. Pero en realidad las podemos aplicar a muchos, a muchos segmentos del mercado, y capaz que yo soy diseñadora, puedo buscar qué nicho del mercado puedo trabajar, porque me gusta trabajar mucho con etiquetas autodesivas. Entonces me pareció como muy interesante ir viendo en los segmentos. Por ejemplo, tenemos el segmento de alimentos. Acá, bueno, tenemos que tener en cuenta que los alimentos son muy variados, podemos tener alimentos que están, se conservan en temperatura ambiente, otros que van a estar en frío, como por ejemplo las carnes. Hay que tener en cuenta, bueno, no solamente la temperatura, la humedad, etcétera, sino también el segmento de mercado del público objetivo que va a tener esa etiqueta. Entonces, ahí yo también voy a tener que tomar decisiones estéticas, decisiones visuales, para apuntar a ese mercado. Pero es un mercado que yo creo que es el principal que cuando decimos, bueno, etiquetas autodesivas, bueno, puedo trabajar en alimentos, puedo hacer etiquetas para alimentos. Y es muy variado, muy variado porque tenemos productos en bases de, uy, se me cambió, de distintos materiales. Podemos tener vidrio, podemos tener plástico, podemos tener botellas de distintas formas. Es muy amplio y es muy rico el segmento para poder trabajar. Después tenemos la industria de vinos y bebidas, que yo siempre lo pongo aparte porque es un segmento muy específico. Al no ser los vinos y las bebidas un producto de primera necesidad, se suele orientar a un segmento como más elevado. Como que no es un producto que yo necesito sí o sí. Entonces, generalmente lo que se hace con las etiquetas de vinos y bebidas, bueno, ver qué segmento, apuntar a lo que es consumo, elegante, todo esto como de alta calidad. Entonces, tiene ciertos criterios estéticos que yo voy a tener que tener en cuenta. Lo otro también que hay que tener en cuenta, bueno, el tipo de botella que yo voy a utilizar. En vinos y bebidas podemos tener dos tipos de botella seguramente. Plástica, cualquier plástico que tengamos, y de vidrio. Acá es muy, muy importante tener en cuenta el tipo de botella. Porque no es lo mismo que yo. Por ejemplo, acá en el ejemplo vemos una botella borgoña, que es para un vino blanco, y no es lo mismo que yo busque para otro tipo de botella, no sé, por ejemplo, una botella para vino tinto, que sería una botella cónica, por ejemplo. Porque lo que pasa es que yo quiero utilizar la misma etiqueta autodesiva, y esa pequeña diferencia de la forma de la botella me afecta también a la forma de la etiqueta. Entonces, si yo quisiera utilizar la misma etiqueta, en la línea de etiquetado se me arrugaría, se me rompería. Entonces, yo puedo utilizar el mismo diseño, pero le voy a tener que hacer modificaciones a esa estructura de la etiqueta. Voy con el siguiente. Después otro de la industria de la cerveza, porque acá también lo puse separado, porque suele ser también, agrega otro material, que es el aluminio. Aunque ahora también en la industria del vino se ha empezado a utilizar también, a vender vino en lata, que es algo como bastante novedoso. Pero es otro material distinto que la típica botella. Hay un chat. A la típica botella de vidrio. Acá vamos a tener que tener en cuenta también que la cerveza se conserva en frío. En la industria del vino y las bebidas va a depender del tipo de bebida, si se conserva a temperatura ambiente o no, pero en general la cerveza sí, vacío sí en frío. Entonces el tipo de etiqueta va a depender de eso. Y acá como pueden ver, podemos agregar otras cosas además de la típica etiqueta. Por ejemplo acá, en esta etiqueta de Quilmes, no solo la etiqueta frontal principal, sino que agregan algo en el cuello de la botella. Entonces, con la etiqueta autodesiva tenemos como mucha versatilidad para poder diseñar. Acá en este ejemplo de cerveza Dowell, que es una cerveza artesanal de acá de la zona de donde yo vivo, tienen un diseño de etiqueta general para todas las latas, y después la variedad de la cerveza se la dan con otra etiqueta autodesiva que se pega sobre la otra etiqueta. ¿Esto para qué se hace? Para abaratar costos y para simplificar procesos. Si yo soy emprendedor, si tengo una empresa pequeña, este proceso me sirve mucho. Porque obviamente yo no voy a tener la espalda o el alcance para poder hacer una etiqueta distinta para cada variedad. Así que bueno, es una posibilidad. Después teníamos lo del cuidado personal, que ya recién habíamos hablado un poco, que acá incluye todo lo que es cosmética, farmacia, perdón, cosmética, cuidado, higiene, todo lo que es shampoo, todos los productos que van en el baño, en los tocadores de las casas, son productos que tienen cuidados especiales. Primero que nada por la humedad a la que están expuestas, porque el vapor del agua caliente. Así que también es una industria muy importante, yo he tenido la suerte de poder trabajar en cosméticas y una industria bastante interesante para trabajar. Acá la mayoría de las etiquetas que se suelen utilizar llevan una película por encima, porque obviamente tenemos que tener en cuenta esa resistencia al agua, a la temperatura. Obviamente otros productos, no sé, por ejemplo, los serum, lo que yo puedo hacer es imprimirlas en un papel high gloss, por ejemplo, porque bueno, estaba apuntado mi producto para que esté en, no sé, en la cartera de la mujer y no necesariamente en el baño, entonces puede llegar a utilizar ese producto porque yo soy emprendedor a baratos costos en vez de usar una película, por ejemplo. Entonces va a depender mucho del tipo de producto y del contexto. Entonces siempre las etiquetas autodesivas y todo este proceso de desarrollo de los productos van a estar como inspirados y apuntados a base de la investigación de mercado que se haya hecho. Es re importante, más allá que si yo trabajo en una empresa grande, una empresa chiquita, si es mi empresa familiar, yo siempre tengo que investigar al usuario. Siempre tengo que saber dónde se desarrolla, dónde yo quiero apuntar, cómo es ese contexto de uso del producto. Entonces ahí me va a dar las pautas de qué materiales yo voy a poder utilizar. Bien, y después las etiquetas autodesivas también se utilizan en todo lo que es medicamentos y farmacia. Principalmente todo lo que es botellas. Porque obviamente en la industria de los medicamentos tenemos tabletas, pastillas, que eso es otro tipo de producto, pero también podemos utilizar etiquetas autodesivas en todo lo que son botellas, botellas, goteros, jarabes. Es una industria como mucho más pequeña y que generalmente suele ser a gran escala, a retail, pero si tienen la posibilidad de trabajar es una industria que es muy interesante porque a mí me resulta interesante cuando las industrias tienen que tenemos que adherir a ciertas legalidades, a ciertos régimen, porque es ahí donde yo voy aprendiendo de cómo es el rubro y de cómo me puedo yo desenvolver con estos criterios. Así que bueno, súper interesante. Bueno, otro ejemplo del segmento de logística es un segmento que por ahí no lo solemos ver cuando hablamos de etiquetas autodesivas, pero que existe y que es muy utilizado. Yo con este segmento yo me topé cuando empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar en la sección de gestión de etiquetas en esta bodega que yo les comentaba anteriormente y yo estaba, bueno, voy a diseñar solamente las etiquetas de los vinos o las cajas del packaging, pero también el segmento de logística es muy importante. Acá yo he puesto unos ejemplos que son como muy comunes del frágil o la etiqueta con los códigos de barra que estas suelen ser esto, yo lo pido a gran cantidad a un impresor de offset y me manda todo así, pero yo también, bueno, puedo generarme un diseño específico para frágil, no sé, por ejemplo. Las etiquetas también de logística se suelen imprimir en la empresa cuando, porque la información es variable, entonces utilizamos máquinas especiales, impresiones especiales que suelen ser estas clásicas impresoras como The Ticket, como de, que son a calor, pero bueno, es un segmento que es importante y que siempre hay que tenerlo en cuenta porque generalmente va acompañado a los otros segmentos. Bueno, y estos son los, el segmento de durables que yo les comentaba anteriormente que son todos los productos que son, van a estar como expuestos a aberraciones mucho más violentas. Ahora yo he puesto el ejemplo de un motor y un ejemplo de, de químicos porque son etiquetas que seguramente esa botella se puede llegar a chorrear, aceite, químicos, la etiqueta de, 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 de motores o de máquinas van a estar expuestas a roces de las máquinas, calor, altas temperaturas, entonces tienen que ser muy, muy, muy durables, por eso el nombre de durables, así que es un segmento también que hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante y también nosotros como diseñadores podemos llegar a encontrar nicho para trabajar por ahí. Así que bueno, eso sería todo, no sé qué preguntas hay, si aquí hay alguna duda. Pues sí, claro que sí, Pía, muchas gracias por tu exposición, hay aquí varias preguntas a medida que fuiste avanzando en la, en la presentación, te las voy a ir compartiendo para darle respuesta a las mismas. la primera decía ¿influye el tipo de material de la botella en el tipo de adhesivo utilizado? Yo creo que más que la forma influye el material porque quizás en lo que es el plástico influye más la película que el adhesivo porque el adhesivo según el material va a poder pegar pero sí, dependiendo de la forma hay que también pensar en el papel en el, si lleva película más que en el adhesivo. Por ahí el adhesivo hay que pensar, bueno, si es vidrio, si es aluminio, si es papel pero la forma hay que pensar más en el tipo de papel en el frontal, digamos. Ok. La siguiente pregunta dice ¿el pegado de la etiqueta es siempre manual o hay maquinarias para automatizar así como las tipo roll fit? Sí, va a depender del tamaño de la empresa, no sé, por ejemplo en donde yo trabajaba anteriormente se utilizaban líneas de etiquetado donde usted imagínense que se embotella el vino y esa misma línea se colocan los rollos y etiquetan las botellas. Pero va a depender de los tamaños de las empresas. Acá por lo menos en la provincia donde yo vivo como es una zona vitivinícola hay empresas también que realizan etiquetado que son etiquetadoras móviles entonces son máquinas mucho más chiquitas que alquilan otras empresas. Así que hay gran variedad de maquinarias desde chiquitas grandes, pequeñas incluso manuales así que es dependiendo del alcance que yo pueda tener adquirir alguna. Muy bien. Etiquetas de papel versus etiquetas plásticas ¿qué porcentaje ocupa cada una en el mercado? ¿Tienes ese número? No tengo el número pero si no sé yo me pongo a pensar me pongo en el supermercado voy a encontrar más etiquetas plásticas que de papel. Las etiquetas de papel se suelen usar más para todo lo que es microemprendimientos pequeñas y medianas empresas pero lo en retail se suele usar más plástico o etiquetas papel con película plástica pero hagamos como esa división retail plástico pequeñas y medianas empresas papel que es generalmente así. Muy bien para fabricar material para etiquetas autoadhesivas ¿se necesita tener doble tratamiento corona? Es decir que una cara para imprimir tinta y la otra para el adhesivo? Creo que depende del proveedor pero va a depender del proveedor hay muchos que sí utilizan el tratamiento doble corona porque es más sencillo para tener en cuenta la impresión y la cara del adhesivo pero por lo menos acá en Argentina con la situación económica y yo calculo que en muchos países también el doble corona lo suelen descartar como diciendo bueno es otro costo que lo podemos simplificar pero sería lo ideal a mi opinión ¿Cómo se determina la forma geométrica de la etiqueta según la forma de la botella ¿existe software para esto? la forma de la etiqueta de la botella te la tiene que dar el proveedor generalmente te dan un plano técnico y eso te ayuda a poder generar la forma de la etiqueta generalmente lo que yo he hecho a modo casero es hacer pruebas de error agradeciendo obviamente el plano técnico que te da el proveedor eso te da ciertas pautas y haciendo pruebas con una o dos botellas imprimiendo haciendo formas diseñando la forma viendo si se pega correctamente pero bueno eso está bueno porque cada proveedor te tiene que otorgar el plano técnico sí o sí incluso sigo justo en un gancho tengo un amigo que es diseñador 3D y él si tiene que hacer un mockup de cierto producto pide este plano técnico entonces yo calculo que también con el diseño 3D podemos llegar a hacer la forma de la etiqueta para mí es mucho más sencillo hacer prueba de error pero bueno puede ser una posibilidad hay muchas herramientas ahora para hacer estas cosas muy bien referente a los adhesivos hay adhesivos más sostenibles que otros pensando en esto de la economía circular o de la contaminación sí hay algunos más sostenibles que otros generalmente son más escasos porque vienen como de fibras naturales también está como todo relacionado con la madera todo esto como de la caña de azúcar son más escasos de conseguir lo que uno tiene que apuntar si yo quiero conseguir etiquetas con adhesivos sostenibles es buscar proveedores certificados certificados con estas certificaciones como internacionales como FCE si no me mal recuerdo creo que es así la sigla esa certificación te da como que todo tu material viene de procesos sostenibles entonces se puede llegar a conseguir de esa manera es más escaso pero bueno puede llegar a ser posible muy bien qué tipos de adhesivos ya en un aspecto más general qué tipo de adhesivos se aplican a estas etiquetas base agua acrílicos depende del material de papel del frontal perdón generalmente a las que son etiquetas de papel estas que vimos que son sin recubrimiento son a base de agua y las que son como más durables que suelen ser papeles high gloss necesitamos acrílicos porque el papel es como mucho más rudo digamos cómo se determina la cantidad de GSM de adhesivo a aplicar según el tipo de material y eso va a depender del diseñador industrial más que el diseñador gráfico o del productor ¿por qué? porque generalmente los que son las empresas los proveedores de etiquetas tienen diseñadores industriales especializados en GSM pero generalmente depende del grosor de papel el peso del papel porque nosotros cuando compramos papel uno recibe seguramente han escuchado que bueno este papel es de 90 gramos este es de 120 gramos y vienen hasta de 300 gramos esos gramos son dependiendo son como por kilo son 300 gramos por kilo o 300 gramos por pliego que suele ser el que determina la cantidad del adhesivo muy bien existen adhesivos para tirillas pelables es decir que puedas separar dos capas fácilmente por ejemplo separar dos capas como si separaras etiqueta de glacín ¿se puede aplicar para tirillas promocionales? no sé bien qué sería quizás acá tengo un poco de brecha de idioma no sé qué sería lo de las tirillas si 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 Edilberto nos puedes indicar a qué te refieres con esta con este producto para responderlo vamos con la siguiente dice adelante si señor sucede lo siguiente tenemos una una promoción de tirillas nosotros somos conversores de películas flexibles nosotros generalmente laminamos dos películas plásticas a veces películas de papel con plástico en fin nosotros necesitamos un desarrollo en el cual nosotros imprimamos el primer sustrato y le vamos a poner una impresión por dorso o sea por frente y por dorso y al dorso lo vamos a unir con otra película plástica nosotros generalmente hacemos esa unión con adhesivos pero para este desarrollo necesitamos que el adhesivo sea pelable es decir que el consumidor al comprar el snack y tomar la tirilla pueda separar las dos capas fácilmente y por dentro pueda ver la impresión que hay con la promoción necesitamos saber qué tipo de adhesivo podemos utilizar para que esas dos películas peguen pero que esa forma en que peguen no impida que cuando el usuario vaya a tomarla pueda separarla fácilmente o sea no impida la separación fácil pero que tampoco se vaya a separar ni que se vaya a deslaminar al momento de sellar la tirilla sobre el empaque porque ese sellado es con calor es termosellado claro ahora te entendí mejor no conozco ningún caso que se haya hecho la verdad que ahí te debo un poco la respuesta porque es bastante innovador te digo pero bueno está bueno como para tenerlo en cuenta de bueno qué podemos hacer para desarrollar productos nuevos bueno esto en el pasado si lo han hecho otros conversores acá en nuestra región estamos explorando la opción lo pregunto porque yo sé que en el caso de etiquetas autoadhesivas pues la etiqueta ya sea de plástico sea plástica o sea de papel entre la etiqueta y el adhesivo hay un glacín o sea hay una tira de papel y eso es fácil de separar quizás esta pregunta está relacionada con la siguiente porque en particular yo todavía no visualizo la necesidad de Dilberto pero la siguiente pregunta sí la reconozco y creo que es lo mismo dice en la actualidad existen etiquetas autoadhesivas que se pueden imprimir por ambos lados en donde una cara externa está el logo y en la cara interna donde está el adhesivo va información del producto entiendo que este comentario viene con la pregunta de Dilberto y al menos yo también sí lo he visto ya hace mucho mucho tiempo también yo tuve la oportunidad de trabajar en la industria cosmética y dado que el tipo de información legal era abundante porque era un producto que se comercializaba en diferentes países de Latinoamérica y cada país tiene una reglamentación sanitaria diferente había que colocar una abundante información y las etiquetas eran más como un librillo que no sé si eso es tal vez lo que pregunta Dilberto y también como dice aquí la persona que hace el otro comentario había una impresión en la cara imprimible y también había una impresión en la cara del adhesivo y esto podía abrirse pegarse y despegarse de hecho lo pueden ver en de productos cosméticos que venden en el mercado los desodorantes creo que muchos de ellos tienen DOB AXE GILET muchos de ellos lo tienen porque precisamente se fabrica en México se fabrica en Brasil y resulta que lo venden en toda la región y hasta ahora no hemos homologado toda la parte de registros sanitarios en nuestros países entonces se necesita una cantidad excesiva de información que si hay mucho ensayo y error yo era ingeniero de empaque en esa empresa de cosméticos y con el proveedor de etiquetas tuvimos que desarrollar un buen tiempo qué tipo de adhesivo usar qué tipo de sustrato qué tipo de plástico el tipo de tinta porque hay veces que al arrastrar la tinta al arrastrar el adhesivo si bien pegaba y despegaba también arrastraba la tinta de la otra cara de la otra página del librillo y pues tenía allí sus complicaciones pero lo que les estoy diciendo es hace 15 años así que me imagino que debe ser mucho más fácil realizarlo al día de hoy y aquí una última pregunta dice ¿para qué tipo de producto recomienda cada tipo de adhesivo permanente removible reposicionable ahí yo tendría en cuenta qué quiero yo que haga el usuario el consumidor por ejemplo permanente la recomendaría para estos productos que yo no quiero que se manipulen para nada que necesito que sean productos de seguridad productos todo esto que son maquinarias yo necesito que la persona no tenga forma de sacarla porque sí o sí tiene que estar esa etiqueta pegada después de removible yo la utilizaría en productos que capaz que yo tengo que volver a etiquetar no sé por ejemplo en lo que es bebidas se suele hacer eso mucho de pelar la botella y volver a etiquetarlas porque bueno necesito enviarla a otro mercado que es en otro idioma entonces tengo que reetiquetar todo entonces recomendaría que fueran removibles y después reposicionables en todo tipo de productos que yo quiero darle la posibilidad al usuario de que mueva esa etiqueta no sé puede ser una etiqueta que vaya en un pack que no se me ocurre un ejemplo en este momento pero no sé que yo necesito que la etiqueta bueno la pueda mover y volver a posicionar el usuario y que no se le rompa en el transcurso pero bueno para mí la respuesta sería dependiendo de qué quiero que haga el usuario así que se la pueda sacar totalmente reposicionable removible si yo quiero volver a etiquetar el producto y permanente porque no quiero que por ninguna manera puedan sacar esa etiqueta así es muy bien sí depende definitivamente del tipo de aplicación que queramos emplear esta etiqueta muy bien en la pantalla están viendo el contacto de Pia que también lo compartió hace unos momentos a través del chat de este webinar por ahí la pueden contactar en caso de algún tipo de asesoramiento más específico algún requerimiento que ustedes tengan con esto estamos llegando al final de este webinar y también de la semana empecemos entendiendo webinar septiembre de 2023 antes de despedirnos nos gustaría pues tal vez de parte de Pia algunos comentarios para los asistentes que nos han acompañado el día de hoy no yo más que nada agradecerles muy contenta de poder haber participado y ahí en mi en el link que les pasé pueden encontrar mi mail o mi linkedin para contactarme para lo que necesiten estamos disponibles así que muy agradecido excelente por ahí te están agradeciendo a través del chat pues el webinar realizado el día de hoy pues bien entonces con esto cerramos esta semana que nos brindó un paseo entre diferentes aplicaciones de plástico para la agricultura la plasticultura también el día de ayer en maquinarias con expulsoras monotornillos y el día de hoy con estas aplicaciones como son etiquetas autodesivas empecemos entendiendo webinars vuelve para cerrar el año en diciembre la semana del 11 de diciembre espero que nos puedan acompañar también en ese momento muchas gracias Pia muchas gracias a todos los participantes nos vemos en la próxima edición chao chao gracias adiós chau chau